En la que es, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti mismo. Lunes 25 de marzo del 2019, tenemos el día de, el mono galáctico, Wasak Chuen, Bien, el kin o día número 151 de los 260 kines o días del calendario sagrado maya Solkin. Estamos en el, en esta secuencia de portales de activación galáctica. Hemos tenido 10 días, vamos a tener todavía unos días más. Es recomendable mantener nuestra paz, nuestra armonía. El mono Chuen, es el sello solar maya número 11. El mono ríe, juega, entra y sale de este maya, de esta ilusión. No se pierde, es el alquimista, es la magia. Nos recuerda evitar tomarnos ciertas situaciones de la vida tan en serio. La mayoría de las personas, a menudo, podemos tomarnos ciertas situaciones tan en serio que nos perdemos, nos enfermamos. Todo aparece para desaparecer, si estás pasando alguna situación densa, si estás pasando alguna crisis. No te lo tomes tan en serio, no te lo tomes tan en serio, va a desaparecer. La risa es sanadora, un buen día para reír. Cuando reímos, sanamos. La mayoría de las personas, especialmente adultos, ya no reímos. Nos enseñan a ser muy serios. Sanar heridas de la infancia. Los días mono, es probable lo improbable. Si algo inesperado llega a suceder, es recomendable no tomarnos tan en serio realmente. Ríe, inténtalo. Cuando nos reímos de la situación, se aliviana la situación, se eleva la vibración. Aspectado en sombra, podemos ser muy sarcásticos, serios, malhumorados, hacer derrinche, enojarnos fácilmente. Querer ser centro de atención. El tono número 8 que le acompaña la barra y los tres puntos en maya es el tono numerología maya, Guasac, galáctico. Con el tono 8 en esta onda encantada, armonizamos con integridad para alcanzar el propósito que nos marca la semilla. Ser conscientes de nuestro potencial, romper nuestras cáscaras que nos limitan. Tomar riesgos, ser espontáneos, ser conscientes, mantenernos en el momento presente, evitar ser tan estructurados. Y lo hacemos con el mono. Riendo, jugando, no tomándonos la vida tan en serio. El tono 8 nos invita a practicar la integridad, vivir con integridad. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. Hacer lo correcto cuando nadie está viendo. La mayoría de las personas pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Hacer lo que decimos que vamos a hacer, se puede confiar en nosotros. En cualquier relación la confianza es básica. Si no se puede confiar en nadie, comienzan los conflictos y empieza con nuestro ejemplo. Nos guía el águila galáctica, huasac, men. El águila, men es el sello solar maya número 15. Aquí lo tenemos el águila. El águila surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre aquí en el plano terrenal. Un buen día para elevar nuestra visión, cambiar la forma que vemos las cosas. Y las cosas cambian de forma. Si estás pasando alguna crisis, alguna situación densa, procura elevar tu visión. Cambia la perspectiva, tu manera de ver la situación. A menudo nos enfocamos 80% en la situación y 20% en el problema. Cuando invertimos y nos enfocamos 20% en el problema y 80% en la solución, todo cambia. El águila nos invita a brindar servicio. No hay mayor llamado que servir, ayudar. Esto es parte de mi servicio. Compartir esta información, lo cual amo hacer. Un buen día para ser más compasivos y aprender a decir no. Cuando aspectado en sombra, hay una tendencia a no poder decir no cuando lo sentimos. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible. El kin análogo es el don del día y es el don de la estrella galáctica. Guasáclamá. La estrella es el sello solar maya número 8. Aquí lo tenemos. La estrella brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. Excelente día para realmente mantenernos en paz y armonía, especialmente transitando estos portales de activación galáctica. Que nada ni nadie interrumpa mi paz. La estrella nos recuerda que el tiempo es arte y que la mayor obra de arte que podemos crear en esta experiencia llamada vida es nuestra propia transformación. Es integrar nuestra luz, es integrar nuestras sombras, reconocerlos. Las sombras no son malas. Encierran el mayor potencial de luz. Conflicto se da que si no reconocemos esos aspectos densos de nosotros, van a controlar nuestra vida y le vamos a llamar destino. El poder oculto del día es el poder del perro rítmico, Wack Ock. El perro Ock es el sello solar maya número 10. El perro es la lealtad. Y nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. No hay otra. Qué lindo ser leal a alguien más. Pero si tiene un camino torcido, adivina lo que sigues. A mí me impresiona. Porque bueno, yo estando aquí en México, nunca he estado en política, ni siguiendo ni nada, porque siempre para mí era como puro ladrón. Finalmente, siguiendo ciertos aspectos, con mi propia experiencia, con todo lo que conozco y eso, creando mi propia experiencia, veo que realmente sí se está dando un cambio. Quieran o no, la gente que está en contra de este nuevo gobierno, simplemente es porque parte de los ladrones, de las trazas y todo eso. Así de simple. Si uno sigue realmente lo que está sucediendo y todo eso, nos estamos dando cuenta realmente de los cambios. Pero la gente sigue todavía partidos. Por ejemplo, el PRIAN, el PRI, el PAR. Todos los partidos que son sumamente corruptos. Ahorita se está destapando toda la cloaca de todas las porquerías que han hecho, lo que han robado. Y me impresiona porque la gente sigue eso y sin importar el país, les importa más su partido. Entonces, bueno, es parte de, pero sé leal a ti. O sea, naciste solo y te vas solo. Crea tu propia experiencia. Si yo veo que a las personas o grupo que sigo, les han sacado un montón de cosas torcidas, pues hay de mí si los sigo, ¿no? O sea, por lealtad. No, olvídalo. Yo no quiero ese camino, pero bueno. Y el tono 6 nos invita a equilibrar, equilibrar los aspectos físicos, mentales, espirituales y emocionales en nuestro camino, realmente. Mantener el equilibrio. Es a través del desequilibrio que mantenemos el equilibrio. El equilibrio no es algo estático. Es algo dinámico. Y bueno, el Kinnantipo, el reto del día, el reto nos los pone el dragón, el dragón galáctico, Wasakimish. El dragón nos invita hoy a confiar, agradecer, evitar preocuparnos, ocuparnos, ser asertivos. Esto es bien importante, especialmente si estás en una relación de pareja. Muy importante el ser asertivo, ser asertiva, decir lo que sientes. Al principio en las relaciones uno tiende a decirse y escucharse y todo. Por eso uno se enamora. Pero luego ya no. Y omitimos. Si no expresa realmente o no es asertiva, va a haber conflicto. Todo se puede decir. La manera es como lo decimos. Estamos transitando el castillo azul oeste del quemar, del cambio. El cambio no produce dolor. El cambio no produce la resistencia al cambio y un año de luna cósmica, sentir las emociones y no consentirlas. Estamos en una purificación emocional. Y bueno, continuamos en el peldaño número 8. Realmente aquí estamos en el peldaño número 8 de la onda encantada de la semilla. La semilla estos 13 días, desde el 18 hasta el 30 de marzo, nos invita a romper esas cáscaras, tomar riesgos. 13 días para sembrar la semilla de alguna intención, de algún proyecto. Ahora es el momento. Si estás dudando, ahora es el momento. Llévalo a cabo. Hazlo. En verdad. Si riegas el jardín, todo se va a dar. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Evitar ser tan estructurados, metódicos, rutinarios. A menudo buscamos constantemente la seguridad. Vivimos en máxima seguridad. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya o una lectura maya en vivo, o alguno de los cursos que se ofrecen con apoyo vía WhatsApp, visita factormaya.com. Ahí vas a encontrar toda la información. ¿Qué mayor inversión que tú mismo, que tú misma conoces a través de una sabiduría ancestral, los mayas, los maestros del tiempo? Los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino, en la queja. Hay un bunaku, eva maya, en mago. ¿Cómo se convirtió en los familiares? Yo como dragón cósmico empecé a entender, porque yo me desvivía por los demás a veces. Yo daba mucho, pero no sabía recibir, sabía darme mi amor propio, nutrirme a mí misma.